Cientos de pobladores de 12 comunidades de San Juan Zacatepeques marcharon para protestar en contra de la construcción de una planta cementera. Los inconformes mostraron su rechazo además por la construcción de un anillo regional por los riesgos de contaminación ambiental que estos podrían provocar en ese departamento. Los protestantes lanzaron consignas en contra de la empresa constructora durante el recorrido que inició desde el Centro Universitario Metropolitano de Lausaca hasta el Centro Histórico. Daniel Pascual, líder de la agrupación indígena dijo que no se oponían al desarrollo porque el cemento es importante para la construcción pero si nos oponemos a la contaminación que afectará a las comunidades, concluyó. Los protestantes demandaron al gobierno el cese de la persecución y represión como intento de decretar un estado de excepción. Más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.